La gran personalidad de este lugar Si, si nos da la oportunidad, compadre Roberto Vamos a invitar a un gran, un gran artista Una gran personalidad de este único lugar Que no vino esta noche, pero en este caso, no te creo No, no, queremos invitar por aquí el Mookie Para que se cambie una canción con nosotros Vamos a brindarle un fuerte aplauso Por ahí para Oscarito Maestrito, maestrito No vas a quebrar el templete Ok Quiere el ladrón de buena suerte Un aplauso por aquí para Oscarín Maestrito, maestrito, que bonito pelo No es peluca, no es peluca Es natural todo El aplauso a los mismos Vamos a recorrer la época grande De tus ojos, mi destellos Esperanza De tus labios, mi destellos Desde lejos, mi destellos Desde lejos hasta que encontré Todo lo que yo, mi destellos Hasta hoy, mi destellos La cara que me he hecho La ilusión que poco a poco Construía A la zona A la calidad De los derechos Del amor Del amor Del amor Del sueño Del sueño De los derechos De los derechos De los derechos De los derechos A este momento, a la rama Pedro Sánchez. A la rama Pedro Sánchez. A la rama Pedro Sánchez.